Música Existe un mito que dice que luego de dar el pecho se deben vaciar los pechos para que no quede leche acumulada. Este mito, además de ser un riesgo para la lactancia, no es cierto. No se puede vaciar el pecho. El pecho produce leche permanentemente, el pecho nunca deja de producir leche. Entonces nunca está la posibilidad de vaciarlo. No es cierto que después de tomar el pecho, el pecho debe quedar vacío, como dicen muchas veces las abuelas. Normalmente el pecho se autorregula. Si está produciendo menos leche de la que el bebé necesita, el bebé va a succionar más tiempo, va a succionar más seguido y ese es un mensaje para que se produzca más prolactina y va a aumentar la producción de leche. Entonces, si en algún momento un bebito empieza a tomar muy seguido y empieza a tomar mucho tiempo, eso va a aumentar la producción de leche. Por otro lado, una mamá que está produciendo más leche de la que el bebé necesita o estaba produciendo toda la leche que necesitaba y de pronto lo va a dejar al bebé porque tiene que trabajar y ese bebé va a tomar un par de biberones, en ese caso va a quedar leche acumulada. Esa leche acumulada es un mensaje al cerebro para que produzca menos leche. Lo que el cerebro entiende es, si hay leche acumulada, estoy produciendo de más. De esta manera, el cuerpo lo autorregula. Si se está produciendo menos de la que necesita, el bebito va a estimular, se va a producir más y si se está produciendo más de la que necesita, se va a acumular, el bebé va a espaciar las mamadas y de esa manera se va a producir menos.